Si me equivocara otra vez Si me olvidara de cuanto te amé La alegría en este día Cuando puse tu alma mía La última piedra sobre el cajón Si me enamorara otra vez Si me olvidara de cuanto gasté No te olvides vida mía De buscar con alegría La foto en el fondo de aquel cajón Si me enamorara otra vez Si me olvidara de ti otra vez La alegría en este día Cuando puse tu alma mía La última piedra sobre mi corazón Si me equivocara otra vez Si me enamorara de ti otra vez La alegría en este día Cuando puse tu alma mía La última piedra sobre mi corazón Si me enamorara otra vez Si me equivocara de ti otra vez No te olvides vida mía De buscar con alegría La última piedra sobre mi corazón